Hola, bienvenidos a Goldtree Miami. Hoy en el tutorial que les traemos vamos a estar realizando este collar de varias vueltas y cadenas. Los materiales que vamos a necesitar son pinzas, un collar de perlas, cadenas de balines, paper clip y de perlas, argollas, broche, tapanudos y cinco pedazos de cadena. Empezamos. Primero vamos a cortar todas las cadenas del mismo tamaño. En este caso las estoy cortando de 16 pulgadas y armamos un collar de perlas también de 16 pulgadas. Esta cadena que es de balines, le vamos a colocar esta terminación que es un tapanudo que se utiliza para cerrar este tipo de cadena. Aquí metemos el balín dentro del tapanudo y luego lo cerramos. Aquí ya queda apresado. Ahora el siguiente paso es unir todas las cadenas. Las vamos a colocar todas colgadas de la argolla que tengo aquí en esta. De un lado vamos metiendo todas las cadenas en el orden que escojamos. No tiene un orden específico. Yo voy a meter esta primero, después meto la de perlitas y aquí termino de meter esta otra cadena. Cierro la argolla. Aquí estoy colocando una argolla bien gruesa. Esta argolla es de 7 milímetros, número 7 perdón, y es de uno de grosor. Ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. De este lado voy a colocar las cadenas, pero no las coloco en el mismo orden que las tenía aquí. Las puedo ir mezclando porque yo lo que quiero es que estas queden montadas unas encima de las otras. Entonces las voy a colocar así en desorden, no importa la manera como las coloco porque eso no va a tener una forma definida. Aquí coloco todas las cadenas. Y metemos esto. Ya metí todas las cadenas y ahora las termino de cerrar. De cualquiera de los dos lados, el lado que quieran, que escojan, vamos a colocar el broche. Porque aquí no tenemos un frente definido. Entonces lo vamos a colocar aquí en este lado. Y del otro lado vamos a colocar una argollita más grande para poder cerrarla. Ahora vamos a trabajar directamente en el cuello para poder colocar las cadenas. Aquí tenemos diferentes tipos de cadenas. Son pedacitos que nos van sobrando de otros trabajos. Entonces las vamos a aprovechar para utilizarlas acá. El tamaño que vamos a colocar las cadenas va a depender de lo que ustedes quieran ponerle el tamaño que ustedes deseen. Aquí voy a empezar. Voy a poner la primera aquí. Agarro acá. Esto lo voy a prensar con la misma cadena. Trato de ponerla bien apretadita para que ella no se vaya a mover del sitio donde la coloco. Aquí tenemos que utilizar unas argollitas grandes para que pueda cubrir todo el espacio. Yo las voy poniendo aquí y después las voy a ir cortando dependiendo del tamaño que desee dejarlas. Voy a poner esta. Voy a contar un, dos, tres, cuatro. Cuatro perlas. Y la coloco allí. Y la coloco allí. Igual, igual que hice en el otro. En el otro lo voy a cerrar aquí lo más apretadita que pueda. Para que no se vaya a correr. Ahora voy a colocar una en el centro. Voy a colocar esta paperclip. Y aquí puedo enredar un poquito las cadenas para que queden más montadas. Y se vea más el efecto de cadenas así desordenadas. Aquí voy a poner esta para acá. Esta aquí. Y en el centro voy a colocar la cadena que va a guindar. Aquí también la voy a poner lo más apretadita posible para evitar que ella se mueva. Y ahora voy a colocar las otras de este lado también. Y ya vamos a ver el efecto que queda. Aquí voy a cortar las cadenas. Esto va a ser opcional el tamaño que escojamos. Aquí voy a, esta como se puede abrir, la abro. La dejo aquí. Le voy a ir dando diferentes tamaños. Esta la voy a cortar. Acá. Luego esta que es la que está en el centro, la voy a dejar un poquito más larga. Esta voy a dejarla más o menos por aquí. Voy a cortarla aquí. Y esta voy a dejarla un poquito más larga. Voy a cortarla acá. Voy a dejar de último el corazoncito para que se vea al final el corazón. Así que el tamaño que escojan de las cadenas, como las quieres cortar, es opcional. Y así nos queda nuestro tutorial de hoy. Gracias por acompañarnos en este tutorial. Pueden dejarnos sus sugerencias o comentarios después de suscribirse. Y recuerden que todos los materiales utilizados los pueden encontrar en nuestra página web goldtrymiami.com Y así nos queda nuestro tutorial. Y así nos queda nuestro tutorial. Y así nos queda nuestro tutorial. Y así nos queda nuestro tutorial.